Miércoles 23 de agosto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, como todos los días. Vamos a hacer un repaso por los temas más importantes de esta jornada. Mucho tiene que ver con lo que dejó la marcha nacional, la movilización que hizo la Confederación Gremial del Trabajo ayer en nuestro país. Recordemos que de la provincia de Mendoza también viajaron 200 trabajadores aproximadamente a apoyar esta movilización que hizo en el ámbito nacional la CGT. ¿Qué se desprendió? Se los vamos a contar en algunos minutos, nada más. Y también vamos a hablar de economía en este día miércoles porque, como todos los miércoles, está con nosotros ya Pablo Salvador de la Fundación Ideal. Bienvenidos. Arrancamos con los títulos. La CGT marchó y dejó planteado un paro nacional. En el acto de ayer, en Plaza de Mayo, el único orador, Juan Carlos Smith, dijo que el 25 de septiembre el Comité Central CGTista se reunirá para resolver el paro general contra el gobierno de Macri. La CGT local adelantó ayer a Nuestro Medio, que analizan medidas para la próxima semana. Por su parte, el presidente dijo que la convocatoria fue una pérdida de tiempo. Médicos en los colegios de la provincia de Mendoza. Al salir de la primaria, los adolescentes pierden contacto con los controles de salud. Por eso, la Dirección General de Escuela llevará doctores a esos colegios. Los profesionales los instruirán en temas como adicciones, trastornos alimentarios, educación sexual y cuidados de su integridad física y también mental. Buscan publicitar nuestros vinos en Buenos Aires. El gobernador mendocino tuvo un encuentro clave con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para trabajar sobre la ley que prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en Buenos Aires. Cornejo adelantó que se discutieron dos normas que permitirán lograr exceptuar al vino argentino y particularmente al vino mendocino de esa prohibición. Comenzamos el desarrollo informativo en esta jornada de día miércoles y ayer se los anticipábamos. Hoy es un día clave para hablar del caso de Joana Chacón, joven desaparecida en La Valle en el año 2012. ¿Por qué? Porque había una audiencia donde se debía determinar si se elevaba este caso a debate, es decir, a juicio, finalmente se hacía lugar al pedido de la defensa de Mariano Luque, único imputado en la causa que es que se frene justamente esta investigación. Vamos a ver lo que pasó porque estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera de tareas, Verónica Gordillo. Verónica, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, ¿cómo estás, Lucas? Muy bien y tal como vos decías, hoy era un día clave para el caso por el homicidio de Joana Chacón. La audiencia que estaba prevista para las 9.30 de la mañana se suspendió por errores administrativos. Así lo decidió la jueza de garantías, Alejandra Mauricio, quien declaró la nulidad del requerimiento de la elevación a juicio que hizo la fiscal Claudia Ríos porque había omitido mencionar a la parte querellante, es decir, al abogado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñalosa, y al abogado Pablo Salinas. La jueza de garantías aseguró que en su determinación rechazó esto porque la quinta cámara del crimen, que es donde se realizará este juicio, en otros casos ya había rechazado iniciar otros debates justamente por este tipo de errores administrativos. Es por esta idea que dijo es mejor subsanarlo ahora antes de seguir adelante y que lo rechace la cámara cuando llegue a la cámara. ¿No hay fecha entonces, Vero, para esta audiencia? No, exactamente no. La fiscal Claudia Ríos también aseguró que ella respeta la decisión de la jueza de garantías pero que no la comparte porque se podría haber subsanado de otra manera. Recordemos que esta mañana el detenido fue trasladado al Palacio Judicial desde Bolón Surmer que estaba en todas las partes la querella y también los defensores de Mariano Luque pero luego de la decisión de la jueza ahora lo que resta es que la fiscal eleve nuevamente el pedido que lo va a hacer según ratificó este mismo día y de ahí en más será la jueza de garantías la que determinará una nueva audiencia donde recordemos se va a tratar esta elevación a juicio y también la oposición de esta elevación a juicio que realizaron los defensores de Mariano Luque que son María del Carmen y Armando Aguilar que cuestionaron las pruebas, dijeron que son inexistentes para enjuiciar por homicidio a Mariano Luque y sobre todo pusieron en el ojo de la tormenta las declaraciones de Beatriz Chacon que recordemos para ese momento de la desaparición de Joana era la pareja de Luque por asegurar que en otras oportunidades sus declaraciones fueron exactamente opuestas a las que dijo en 2015 cuando aseguró que su expareja asesinó delante de ella a Joana Chacon Claro, las idas y vueltas en la justicia Verónica no en un caso que ya lleva más de 5 años de investigación ¿no? Sí, exactamente, recordemos que el 4 de septiembre del 2012, bueno y ahora en pocos días se van a cumplir los 5 años de la desaparición del adolescente que vieron sus compañeros por última vez el día que se bajó del micro que la trasladó de la Escuela Virgen del Rosario hasta la finca donde vivía, la finca Curullanca en 3 de mayo donde además en ese momento vivía Luque que es hoy el único acusado por el homicidio simple de Joana Chacon y en ese momento también vivía su hermana quien era la pareja de Luque Gracias Verónica por el contacto De nada Lucas, un abrazo Vamos a seguir informándolos en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta Hablamos de, bueno, lo que dejó la movilización en el ámbito nacional de la CGT ayer en nuestro país Recordemos que de la provincia de Mendoza también viajaron alrededor de 200 trabajadores que se sumaron en la Plaza 25 de Mayo en esta movilización contra las medidas económicas, sociales del presidente Mauricio Macri ¿Y qué fue lo que dejaron o lo que quedó más explícito? Bueno, la decisión del Consejo Directivo de realizar un paro general contra la política económica de Mauricio Macri cuya aprobación y fecha va a depender de una reunión que va a ser el Comité Central Confederal el lunes 25 de septiembre Falta bastante todavía para esa fecha, ¿no? Entonces el anuncio con gran antelación parece ser un plazo apuntado a abrir algún tipo de instancias de diálogo y también negociación de la CGT con el gobierno nacional De hecho, Smith, que fue el único orador ayer en nuestro país dijo en su alocución Falta un mes, iremos viendo si hay alguna tratativa del gobierno por mejorar esta situación, ¿no? Al inicio de su discurso, Smith condenó el reciente atentado terrorista en Barcelona También alertó sobre una eventual escalada militar en América Latina Esto tiene mucho que ver con las amenazas que hizo Trump, el presidente de Estados Unidos contra Venezuela y también pidió por la aparición de Santiago Maldonado Venimos por el futuro de nuestros jóvenes Venimos por las mujeres que luchan sin tregua por la igualdad Venimos por nuestros jubilados Nuestros jubilados Que apenas alcanzan a cubrir la mitad de la canata básica Y representan una llaga social para toda la sociedad Por eso venimos a esta plaza Y no porque no tengamos el oído puesto en el proceso electoral Venimos a buscar la respuesta a esta plaza Porque la respuesta es política Y porque va a ser la política La que va a sacar de la crisis a este país Aumento de emergencia para nuestros jubilados Que se terminen las intervenciones en los sindicatos Rechazo a cualquier reforma laboral o previsionar que lesione nuestros derechos Plena vigencia de los convenios colectivos Defensa del modelo sindical De nuestras obras sociales Y de los fueros laborales Control de precios Sobre alimentos y medicamentos Y emergencia social alimentaria Para los sectores populares más desprotegidos Bueno, esto es parte del extenso discurso Que hizo el orador El único orador del triunvirato de la CGT Ayer en la tarde A partir de las 15 horas Se movilizaron a plaza 25 de mayo ¿Cuál fue la repercusión de esta movilización? Bueno, hoy el presidente Mauricio Macri Le pidió la renuncia a dos funcionarios Muy cercanos justamente a los sindicalistas A la CGT Estamos hablando de Luis Servino Que es el superintendente de servicios de salud Es el cargo más importante que tienen los sindicatos En la estructura estatal Desde allí se controlan las obras sociales Que desde siempre fueron receptoras De la mayor caja que manejan Los sindicatos Pero no solamente a Servini Le pidió la renuncia Sino también al viceministro de trabajo Ezequiel Sabor Distanciado con Triaca Que es el ministro de trabajo actual En el marco de esta movilización nacional Fueron estos dos referentes Los que Macri les pidió la renuncia Y el que habló como les contaba anteriormente Fue Jorge Triaca Que es el ministro de trabajo Textualmente que dijo Bueno, que no fue necesaria esta movilización Que no tuvo sentido Pero dejó algunos datos económicos De nuestro país Que queríamos resaltar Y compartir con ustedes En los últimos 10 meses de este año Se crearon 180.000 puestos de trabajo interanual Dijo Triaca En el sector privado Esto significa 50.000 nuevos empleos La economía va en desarrollo En nuestro país Dijo el ministro de trabajo Y esta movilización es innecesaria Y está ligada a una cuestión política Fueron las palabras textuales Y los datos más importantes 10 meses 180.000 puestos de trabajo interanual Enseguida se lo vamos a consultar A nuestro economista Para ver si efectivamente Esto es así en nuestro país Si hablamos de la CGT local Les decía anteriormente Ayer desde la provincia de Mendoza Vejaron dos colectivos Con aproximadamente 200 trabajadores A ser parte de esta movilización En el ámbito nacional El titular de la CGT local Ayer a nuestro medio Anunció y adelantó Que para la semana que viene Se están planeando O analizando movilizaciones En la provincia de Mendoza Lo vemos Nosotros desde CGT regional Mendoza Tomamos la decisión La semana pasada En un plenario de secretarios generales De no organizar Acá en Mendoza La movilización Y mandar gente a Buenos Aires En ese sentido Han salido 5 colectivos Desde Mendoza Para participar hoy En la Plaza de Mayo La movilización es por el tema De la flexibilización laboral Por el tema de los despidos Que están habiendo A nivel nacional y provincial Por la reforma De la ley previsional Así que bueno Motivos tenemos suficientes Para hacerlo Inclusive El tema Del rumbo económico Que el gobierno Vemos que no está haciendo nada Por eso Estamos A una reunión de esta semana De secretarios generales Donde vamos a planificar Una movilización en Mendoza Por lo que está pasando en Mendoza Y por lo que está pasando en el país también La última movilización Que se hizo en Mendoza Con respecto A la CGT Fue La movilización más grande Del interior del país Tuvimos más de 15.000 personas En la calle Así que creemos Que tenemos Argumento necesario Para volver a hacerlo Bueno Ya escuchábamos la palabra Del referente El titular de la CGT local En nuestra provincia Tenemos mucha información Para compartir con ustedes En esta jornada Se conocieron los datos Del INDEC Del mes de julio Una familia tipo Necesita más de 15.000 pesos Para sobrevivir En nuestra provincia En nuestro país En general Enseguida Nos metemos en el desarrollo De esta información Y mucho más Hacemos un corte Ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!